Y nuevamente polémica en el fútbol del país. Sucedió el domingo en Cochabamba, Juan Miguel Callejón le obsequió su polera al cuarto árbitro. Y esto por supuesto llamó muchísimo la atención. Pedro Saucedo informó que el cuarto juez del partido entre Aurora y Bolívar, hablamos de Gustavo Vera, recibirá una sanción, toda vez que por norma FIFA está prohibido que ellos reciban regalos de jugadores y dirigentes. Está normado, viene esto de FIFA y Comebol, y recomiendo a todas las federaciones que los árbitros no tienen que recibir ningún incentivo en una tolerancia, porque se presta a sus actividades. Esto va a tener su sanción correspondiente, no podemos nosotros como comisión dejar pasar esto por encima, hemos sido claros nosotros con todos los árbitros a nivel nacional.